Hola amigos, Luis Somoano y estamos directamente desde el Chorrún en la Lincoln of Cutler Bay, este lugar espectacular en el sur del condado y le estoy mostrando un Navigator. Este Navigator es un Black Label Edition, es un carro fuera de serie para 7 u 8 personas, es un carro donde puedes ir a cualquier lugar con un lujo extraordinario, también con una seguridad extrema y tengo una buena noticia, no solo que tenemos una gran selección, tenemos una selección grandísima, posiblemente la mayor en la nación, así que el color que usted quiera con el equipo que usted quiera lo tenemos aquí y el precio ni hablamos de eso, cuando venga se los digo, los espero.